¿Qué pasa si el partido se ha jugado hasta ahora? Ha habido tanta diferencia porque se juegan con equipos alternativos y bueno, pero más allá de eso, creo que con mucha dignidad quisieron buscarle par. Sí, más que nada para darle un orden y el que entra de afuera lleve una orden hacia adentro e intenten hacer lo que nos falta, lo que nos estaba faltando. Por suerte salió bien, entró Seba realmente muy bien y bueno, pero más allá de eso, lo que queríamos ver era el rendimiento de Nacho que ha sido muy bueno, el de Campomar que también ha corrido mucho y ha sido muy bueno y ha convertido de nuevo, así que bueno, el funcionamiento de todo más que nada. Porque esos se arriesgan y no tienen nada que perder, con un 2-0 abajo, son un equipo de otra categoría, jugar este tipo de partidos, y esos perdiendo no se jugaban nada y bueno, tuvieron la dignidad de salir a tratar de empatarlo, se encontraron con el gol por un error nuestro, una falla ahí y bueno, de última ya viene todo, atarquero y bueno, son esas cosas que pasan. Hay que tratar de seguir mejorando, como digo siempre, de que se hagan las cosas bien, de tratar de recuperar los jugadores que hoy estamos esperando para que lleguen de la mejor forma, tanto Leandro como Mariano, bueno, ahora Cérica también, que estaba con un estado gripal importante, Mariano también, aparte de la lesión, con un estado gripal importante también, y bueno, ojalá que puedan llegar y de ahí en más pensar en el mejor ondo.